¿Estamos bien? ¿Cómo salimos? ¿Estoy peinado? ¿Se puede empezar? Sí, sí. Nada, llegamos a Chicago después de unas 13 horas de vuelo total, desde que salimos de Las Palmas. Sí, Las Palmas, Madrid, Madrid y Chicago. Ahí está Juan Morera, que estará presente en todos los videos que hagamos. El que quiere saber más de él, tenemos una entrevista en el canal. Pincha de Jiménez. No le he pensado, pero no lo podía decir mejor. Sí, sí, sí. Nos quedan dos vuelos más para llegar a Las Vegas, así que iremos subiendo videitos, grabando todo lo que podamos, que creemos que resulte de interés y nada. Y Road to the DCC. Primer día en Las Vegas, todo muy normal, ya hay asiento. Yo en calzoncillo a la puerta de la casa. Todo lo que te querés encontrar siendo un vecino. Así que nada. Hoy será ir a buscar las entradas al T-Mac Harina. Será recorrer un poco el strip, que no vimos nada porque llegamos súper tarde. Y comer, ¿no? Importante. Desayunar, Jay. ¿Qué opinás? Sí. Desayunar, ir a comer sushi, ir a buscar las entradas y patear todo el día. Y grabar lo máximo que podamos para la gente de BJJ Canarias, para nuestros fieles seguidores, para los que lo perecen de verdad. Y nada, el día está en la verdad, no hace calor ni nada, pero bueno, no hay mucho que ver en este vecindario, más que Jay. Más que un señor de 40 años sexy haciendo yoga. Nada, seguiremos grabando a ver qué podemos ver hoy en el centro. Este va a ser nuestra casa, por esta semanita. Barrio tranquilito, típico coche de madre que va a buscar los niños al fútbol. Y aquí la típica furgoneta de Sanqui, gigante, putamente delante. Barrio tranquilo, un barquito. Y damos una vuelta por el vecindario a ver qué se cuese. Barrio tranquilito, típico coche. Barrioнь, un tabarelo, un barquito. De nada, seguiremos 여기서. Barrio limpito, típico coche. Tanpa el suficiente, saltando ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya llegamos. Ya tenemos las entradas, ya es oficial, vamos a ver las 16 los 3, este sábado y domingo. Ahora vamos a intentar ver cómo es la entrada del Open, si se puede ver, quién está luchando, si hay gente conocida. Y danos una vuelta por ahí para ver cómo es el ambiente, ¿no? Exacto. Y eso, y a ver si conseguimos los pases de prensa. Eso sería espectacular. En todo caso se enterarán. Haremos videíto también festejando. Y nada, vamos a entrar a ver qué tal. Go to ADCC. Sí. Acá estamos de compras, un shake. Está pensando en comprarse una camiseta, ya me compré una chaqueta. Juan está mirando también, hay chaquetas tipo de moto. Guapísimas. Ya me crucé a Esteban Martínez y le pedí una foto. Ahora también lo vimos a Travis Stevens. Yuro Silencer. Le voy a pedir también una foto. Pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo y ahora vamos a ver un rato el Open. Al final sí había que pagar entradas, pero eran 20 dólares. Y solo por el hecho de que vi un montón de gente con la que me quiero sacar fotos, dije, pagamos y tal. Hay de todo, ¿eh? Camisetas, tipo chándal, gorras, libros, cartas, cromos, chaquetas con banderas de países, tal. ¡Suscríbete! 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 Para que no lo sepa, Jey, a todos lados que va, Tiene que comprarse una camiseta de Harro Café. Tiene la de Nueva York, tiene una de la India. ¿Cuántas más tenés ahí? Boston. Boston. Bangalore. Bangalore. Roma. Roma. Madrid. Y Madrid. ¡Qué gran! Hay hobbies y hobbies. Este es el hobby de señor mayor. Pero bueno, lo respeto porque lo quiero, ¿sabes? a esa имiente. A la таким ambas de cleveridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que nada, seguimos grabando cuando lleguemos ahí, a ver si nos sacamos la foto con la más difícil. Mohassin yo no lo tenía en cuenta, pero me parecía imposible. Y lo vimos, hace una foto a Gordon Ryan nomás. Exacto. Y nos dijo que nos llevan a la mitad de una cerveza. Eso dijo Mohassin, por el viaje que nos llevamos. Eso lo dijo. Nos dieron un permiso de entrar a grabar un poco lo que está haciendo el seminario de los Panofem, de un miembro del Segundo de la Fama. Y ya se ve espectacular. Claro. Cómo están quedando las pantallas y todo. Increíble. Así que vamos allá a grabar un poquito. Gracias. 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 Gracias.